Más adelante en este mismo programa tendremos como invitada a Cristina Portocarrero. Pero antes, quiero ofrecer a ustedes algunas consideraciones relativas a la máscara. De esto vamos a hablar con Cristina, bueno, no solamente de esto, pero en primer lugar de la máscara. ¿Qué es la máscara? La máscara es una figura generalmente de cartón o de jebe o de tela o de plástico o de alambre. Una figura que representa un rostro humano o no humano o un rostro puramente imaginario con que uno se cubre la cara para no ser reconocido. O para asumir el aspecto de otra persona o para practicar actividades escénicas o rituales. Ahora, como la máscara es para el cubrimiento facial, hay varias ideas afines a la idea de máscara y que conviene tener presentes. En primer lugar, tapujo, emboso, ocultación, disfraz, encubrimiento. Ya son las ideas afines relativas a la máscara. Tenemos igualmente el verbo enmascarar en sentido recto, cubrir con máscara el rostro. Y en sentido figurado, disfrazar, ocultar, encubrir. Lo contrario, el antónimo, desenmascarar en sentido recto, quitar la máscara. Y en sentido figurado, revelar la verdad de algo o dar a conocer cómo es moralmente una persona y cuáles son sus ocultas intenciones. Ahora, lo común y corriente es desenmascarar personas. Pero las cosas también son desenmascarables. La Biblia, por ejemplo, es desenmascarable. Y así lo entendió Joseph Lewis, que hace ya muchos años publicó un libro en inglés titulado The Bible Unmasked. ¿Y qué es este? Este es el libro de Lewis. La Biblia desenmascarada. La Biblia desenmascarada. En su tiempo, este libro fue best-seller. Y este ejemplar es un ejemplar de la vigésima novena edición de esta obra. Nada menos. ¿Cómo se dice máscara en latín? En latín máscara se dice persona. El latín persona se deriva del etrusco perso, que significa máscara. Y el etrusco persus se deriva del griego prósopum, que quiere decir también máscara. Y asimismo, personaje teatral o personaje dramático. Y también cara. Cicerón, para referirse al hecho de que los ojos del actor brillan en su máscara, de que lanzan llamas a través de su máscara, dice, ex persona arden oculi istrionis. Ex persona, ¿no? O sea, afuera de su máscara salen así los ojos como llamas, ¿no? Ex persona, así como el que está fuera de su centro, que el excéntrico es, ¿no? Es excéntrico, ¿no? Igual acá, ex persona. Ahora bien, personalidad. Es el conjunto de cualidades constitutivas del sujeto inteligente llamado persona. Nuestra personalidad, este conjunto de cualidades, nuestra personalidad es lo que nos distingue de las otras personas. Lo interesante y curioso es que lo que nos distingue del resto es una máscara. No, en nuestro idioma máscara, etimológicamente, perdón, persona etimológicamente, significa máscara. Entonces, de aquí se colige fácilmente de lo que acabo de exponer, que nuestra personalidad nos enmascara. El psicólogo español Enrique Cerdá, hablando de la personalidad, dice, entre otras cosas, las que mencionaré a continuación, dice que es la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma propia de comportamiento. Estas características son físicas, intelectuales y caracteriales. La personalidad se forma en función del desarrollo que según las condiciones ambientales han adquirido ciertas predisposiciones biológicas. Esto último me parece muy importante y quiero rápidamente mencionar algo más al respecto. Y voy a poner mi propio caso, no porque sea importante, sino porque es el que mejor conozco. Por ejemplo, yo me estoy refiriendo a este aspecto biológico, a estas predisposiciones naturales. Por ejemplo, yo no soy pícnico ni atlético, sino leptosomático. Estoy aludiendo a la tipología de Kretschmer. Tampoco soy viserotónico ni somatotónico. No, soy cerebrotónico. Esta es la tipología de Sheldon. Estos hechos biológicos han influido definitivamente en la constitución de mi personalidad. De ellos no me cabe ninguna duda. Claro que estos tipos no son tipos puros. El mismo Jung se vio obligado a distinguir cuatro tipos de introvertidos y de extrovertidos. El reflexivo, el sentimental, el perceptivo y el intuitivo. O sea, no hay una sola manera de ser extrovertido, ni una sola manera de ser introvertido. La calle me ha dicho, sepas hoy ya admitió introvertido, pero la forma propia es... Perdón, ya admitió extrovertido, pero la forma propia es evidentemente extrovertido. Entonces, somos, por nuestra personalidad, actores de la comedia humana, o si prefieren, de la trágica comedia humana. O simples partiquinos de ella, ¿no? Como diría Santiago Ramón y Cajal, o sea, personajes completamente secundarios. El gran escritor español, don Pío Baroja, no habría dicho que estamos en la comedia de la vida, ni en la trágica comedia, sino que habría empleado la palabra que para él era la voz favorita de su ideolecto, ¿no? Pero él habría dicho que esta es la farsa, que farsa es la palabra que prefería Baroja. Para él, todo era una farsa y todos eran farsantes. Bueno, ahora, suele decirse que si prescindiéramos de la actoría, estoy hablando de que somos actores, ¿no? Que nos mostramos ante los otros, pero que actuamos, y que eso que actuamos es nuestra personalidad, que es una máscara, ¿no? Pues ya he dicho que si prescindiéramos de nuestra actoría, es decir, si nos desteatralizáramos, ¿no? O sea, si nos quitáramos la máscara, entonces nos mostraríamos como lo que realmente somos, ¿no? Bueno, yo creo que la mostración en algunos casos sería muy interesante, porque el mostrante, pues, revelaría aspectos y cualidades estimables, ¿no? En algunos casos. Pero creo que en la mayoría de los casos eso no ocurriría, ¿no? Porque precisamente lo interesante de esas otras personas que tienen esta máscara y que son actores en la comedia de la vida, o en la farsa, como dice Baroja, eso es justamente lo único interesante que tienen. Y que si usted les quita eso, entonces, ¿qué queda? Que haría muy poco, ¿no? Estaríamos frente, pues, a buenos señores o a buenas señoras, en que mejor en los casos, ¿no? Pero yo decía, gente muy, muy deslucida. Muy, en muchos casos se les vería, pues, como lo que son. O sea, seres humanos de patente ordinariez. Como invitada a Cristina Portocarrero, artista, psicoterapeuta, psicóloga, en fin, tiene una serie de merecimientos, no voy a abundar en ellos, simplemente la más cordial bienvenida. Y bueno, lo primero es, este, algún comentario general acerca de lo que yo dije al iniciar este programa. Sí, muy interesante el hecho de que necesitamos toda una máscara para representarnos en el mundo, ¿no? De manera que, cuando hablamos de personalidad, no habría esta caracterización permanente, ¿no? De alguien, si es que no entra en juego lo social. De modo que la personalidad va absolutamente asociada al hecho de la inserción social. No existiría sin la máscara, entonces. O sea, personalidad y máscara realmente tiene una definición muy acertada, muy real. Ahora, en ese sentido, más enmascarado estaría el hombre, ¿no? Que la mujer. Bueno, históricamente, claro. Mayor inserción, inserción. Él sale al mundo, ¿no? Y él vende más imagen que lo que una mujer puede hacerlo en un entorno privado, ¿no? Posiblemente no es que no se tenga que poner una máscara en ese pequeño escenario. Pues hay muchas máscaras que tiene la mujer, ¿no? Como mamá de casa, como mujer sexo. O sea, yo creo que tiene que tener más máscaras que el marido. Porque tiene que representar muchos papeles a la vez. Hoy día que las mujeres salen al trabajo, a la acción intelectual, económica, etc. Están, pues, con la máscara social, de igual a igual, con los hombres. Y cuando llegan a casa, pues tienen que dejar esa máscara y ponerse otra. Por lo menos una más dulce, más auténtica, más flexible, ¿no? Más real, en todo caso, ¿no? Ahora, yo he oído muchas veces comentarios justamente relativos a lo que llamaremos de una manera así un poco vaga, el triunfo social, por ejemplo, de algunas mujeres, ¿no? Mujeres exitosas, empresarias, en fin, ministras, etc. Pero estas mujeres, generalmente, en cuanto se refiere al mundo mucho más circuncrito del hogar, al mundo ya más personal y más íntimo, no tienen ese brillo. O sea, son personas que no se corresponden en el nivel privado, ¿no? Con lo llamativo que llegan a tener en el mundo público, ¿no? En lo público. ¿Por qué? Bueno, es que yo creo que es muy difícil, tanto que los hombres no lo podrían hacer ni lo hacen, muy raro, hacen una película cuando hace el nombre de papá y mamá, ¿no? Porque no ocurre, siempre es la excepción. Es muy difícil estar en el terreno de la interacción interpersonal, o sea, madre, hijos, roles que tocan con procesos mucho más íntimos, con necesidades, ahora que hablamos de teorías de la personalidad, ¿no? Este, como dice Moreau, con estas necesidades de intimidad, necesidades, en todo caso, de filiación, etc., que los hombres a veces lo tienen en menor grado o no lo tienen, ¿no? Más un hombre se mueve dentro de las necesidades, ¿de qué? De poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas necesidades de poder, sin estas necesidades de intimidad, sin estas necesidades de filiación, etc., lo hace, pues, muchas veces un hombre ambicioso, frío, etc., capaz de tomar decisiones casi impersonales respecto al punto de vista de los otros, ¿no? Porque la necesidad de poder, en todo caso, se basa en tener dominio sobre los otros, poder sobre los otros. Está estudiado que hombres con esta necesidad de poder, en los casos que se ha averiguado, qué hombres son los que cometen, por ejemplo, violencia familiar, ¿no? Los que en una discusión familiar terminan a las groserías o a la agresión física, digamos, con la pareja, son hombres que tienen esta necesidad de dominio, de poder sobre los demás. Entonces, en cambio, las mujeres se mueven en unas necesidades de protección, de crianza, de intimidad. Valoran más el hecho de intercambiar sentimientos y emociones más personales. En cambio, los hombres se van al mundo de la competencia y donde la máscara de la impersonalidad y de la eficacia es lo principal. Ahora, modernamente, los medios pueden fácilmente crear personajes que, además, muchas veces tienen una larga duración, pero que no tienen mayor fundamento, no tienen ninguna base, y creo que ahí están los meritorios, ¿no? Pero, sin embargo, tienen una cierta perduración que es preocupante. Porque cuando uno se acerca y los ve con una lupa, uno no se explica cómo ha sido posible. Y, sin embargo, ha sido posible. Te menciono algo bien concreto. Quizá en algún momento, hace ya muchos años, la señora Madonna tuvo realmente, pues, una justificada nombradía. Ha estado recientemente en la Argentina, ha hecho fonomía y que en la Argentina se ha dado unas cuantas vueltas y el público deliraba. Entonces, o no hay ningún control de calidad, o es que también se han alterado completamente ya los valores perceptivos, ¿no? para que eso, ahora, siga, pues, así, conmocionando a la multitud. Bueno, yo creo que hay una necesidad del mito, ¿no es cierto? Del mito. Algo que tiene algo de cierto, pero que tiene mucho de fantasía, de creación. Ahora, yo creo que la gente que sigue a Madonna no necesariamente es gente nueva, joven, sino gente que él ha conocido antes y que de alguna manera celebra que, ¿no?, con tantos años encima, ella pueda reeditarse, porque ella se reedita y hoy día, con la tecnología que tenemos para ser más jóvenes, para parecer más jóvenes, las mujeres que queremos ser, vivir 100 años, pero jóvenes, entonces, ver esto permite una proyección, ¿no? Yo lo entiendo de esa forma, son necesidades de proyección. Pero fíjate, en la época de nuestros padres, el gran mito fue Greta Garbo. Pero Greta Garbo fue una mujer sensata que a tiempo se retiró completamente y el mito, bueno, ya pues no tuvo esa vigencia, no continuó. Pero ella pudo haber seguido, ¿no? Ahora, yo he tenido ocasión de ver ya a la Greta Garbo en informes y en fotografías y, lógicamente, era penoso. Era penoso, ¿no? Bueno, pero que ahora... Pero tampoco queremos ver una bichibardote como está, porque encima que no, ella no es aficionada a la cirugía, entonces, ya no. O sea, si tú hiciste una máscara, aquí hablamos de la máscara, tú te vendiste con una personalidad de muñeca linda, pues eso es lo que quieres representar. Entonces, 10 años más tarde, pues no quiero otra máscara, me voy, chao. Que se quede esta. Pero eso que tú decías de Madonna, de que, bueno, apelaba quizá a una generación anterior, no, ¿ah? Había cualquier cantidad de jóvenes, ¿sabes? O sea, de gente... Entonces lo hace muy bien, o sea, se redita muy bien, porque por más vieja que sea, se mantiene físicamente a tal punto que puede hacer las performances que hace, ¿no? O sea, que ahora, al lado de eso puede ser que hay poca producción, ¿no es cierto?, creativa, que pueda reemplazar este tipo de resurgimientos, porque parece que se produce otras cosas con la informática, etc., y la gente está ahora metida en el asunto de cómo comunicarse a través de los medios, de la informática, conseguir sexo, conseguir pareja, conseguir de todo por ahí, ¿no es cierto?, y se crea poco ya de esta cosa visual y, ¿no?, y circense que le gusta a la gente que aparezcan criaturas así imposibles. Entonces ella posiblemente encaja en ese sueño fantasioso de una criatura imposible y lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy bien. Yo creo que compite con el momento de que no hay quien la reemplace. Claro, siempre y cuando todo esto se desinmueva solamente en un terreno puramente emocional y en un terreno de exaltación. Yo creo que le puede pasar, como naturalmente tiene que pasar, a personajes de este orden que no podrían estar rodeados por la inteligencia, porque la inteligencia es demoledora, ¿no? Es decir, ninguna persona que tenga mucho poder puede estar rodeada por la inteligencia. Claro. Tiene que solamente estar con la imagen, ¿no?, mágico, ¿no?, del encanto para una mentalidad que no supere los siete años, por Dios. Ahí no más. Entonces son fantasías. Claro. Pero eficaces, ¿no? Porque imagínate cuántos años... Claro. Además, todo el capital que se mueve ahí es una fortuna. Y los medios, pues, siempre tienen ese efecto consagratorio. O sea, el mejor sitio para vender máscaras de las que tú quieras es la inteligencia. Bien, decía en el segmento anterior que habría que preguntarse en el caso de la psicoterapia cuál es la posible profundidad, ¿no?, del paciente término medio o aún del paciente común y corriente, ¿no? Repito, no pues de un de un Rambón ni de un Joyce, sino del señor Pérez y de la señora Ramírez, ¿no? ¿Cuál es la adentrura? ¿Cuál es la riqueza espiritual? ¿Cuál es el contenido interior de estos pacientes que van y acuden al psicoterapeuta porque están en dificultades, porque tienen un conflicto mucho, ¿no? Claro, lo interesante es que cualquier persona independiente de que sea filósofo o literato o lo que fuera, cualquier persona tiene una idea de lo que quiere hacer de su vida. Ella va a una terapeuta porque está siendo infeliz. O sea, ella está alterando sus proyectos personales. Entonces, uno, y no es que tenga conciencia clara de quién soy ni qué quiero ser, pero cuando ella llora y está afligida y se siente descalificada, se siente que no puede ser eficaz ni con la relación personal ni con el trabajo y que con los hijos tampoco puede ella ser independiente económicamente ni nada. entonces ahí es bien difícil porque uno tiene que ayudar al paciente a que priorice sus necesidades. Pero la primera necesidad que tiene que sacar a flote es el ser leal a sí mismo. O sea, tú, ¿qué quieres de ti misma? ¿no? Tú sientes que te corta la libertad, que te descalifica, entonces no puede ser bueno para ti. ¿no? En esa teoría que tú mencionabas de que uno tendría que decir qué costo voy a pagar por esta relación, el costo tiene que ser eso, o sea, ¿qué tanto puedo ser yo misma en esta relación? Porque si yo voy a entrar en una relación de esposa, de enamorada, de amante, de lo que fuera, con hijos o sin hijos, y yo tengo que ser otra persona, yo tengo que ser menos respetada de lo que yo creo debo ser respetada, yo tengo que soportar una persona que yo sé que miente, que me hace manipulaciones, etc. Entonces, estoy siendo desleal con esa limpieza y transparencia que yo me merezco en las relaciones personales. ¿Cuántas personas establecen o quieren establecer una relación de carácter igualitario? Te digo esto porque el carácter igualitario no es una predisposición natural en la especie humana. Esa es una gran dificultad para el establecimiento de la democracia, yo he hablado de esto repetidas veces. El animal humano es jerárquico, entonces, en cualquier tipo de relación siempre hay uno que manda y otro que obedece, y es tan natural mandar como someterse al que manda. Estos son dos comportamientos naturales, pero el comportamiento igualitario no nos es natural, entonces tenemos que aprender a ser igualitarios, y nos cuesta mucho trabajo. Por eso es tan difícil imponer la democracia porque el ser humano se resiste, ya que naturalmente no es igualitario. Entonces, igual, en la relación de pareja, ¿tú crees que se puede establecer una relación igualitaria o siempre hay una relación de jefatura, una relación de dominio? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la cultura que vive la gente, porque, digamos, en Italia, ¿qué pasa con la mujer italiana? No es que está mucho mejor que nosotros, podría no haber divorcio también, pero el hombre tiene un concepto de la madre italiana muy diferente a lo que un peruano o otra persona podría tener, o un europeo cualquiera. El italiano, por decirlo en los términos corrientes, diarios, lo que gana se lo da totalmente a la mujer, o sea, tú administra, tú eres la matrona, tú eres la madre de mis hijos, etcétera, y esta es mi familia. Entonces, quiera o no, el concepto que tiene el hombre en esta sociedad sobre la madre es lo que está guiando a que ella por lo menos no sea restringida. Pero si tú tienes una relación donde el marido se guarda la plata, ¿no es cierto? No sabes ni cuánto gana, solamente te ponen una lista, ¿no? El gas, el aceite, no sé cuánto todas las semanas, entonces eres, pues, una especie de empleada doméstica, ¿no? Por más título de matrimonio que tengas en esa casa y para él, evidentemente, tú eres una persona encargada de esta administración doméstica y probablemente con este mismo concepto él seguirá siendo libre afuera una vez que pase el umbral de su casa, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que ver es qué capacidad tiene una persona de tener una relación de intimidad donde considera a su pareja mujer con la misma necesidad y derecho que él. Si el matrimonio es una sociedad económica también, todo lo que el marido gana es mitad de ella, mitad de él. Entonces, eso está establecido. De modo que un hombre que tiene una esposa y que considera que ella está sosteniendo todo este quehacer de él y de los hijos, no tiene ningún inconveniente compartir con ella todo. ¿Ves? Entonces, ahí sí tú puedes esperar que a pesar del sistema que no te permite ir pues al trabajo igual que el marido, etcétera, se ha hecho una división del trabajo, ¿no es cierto? Y en términos donde tú sabes que tú das esto y tú recibes esto. Claro, pero yo me refería a la jefatura, o sea, siempre se habla de que hay un jefe de familia, ¿no? Entonces, eso ya indica una jerarquización de la relación, ¿no? Entonces, esto para muchísima gente es lo normal. Imponen este tipo, el hombre peruano impone ese tipo de actitud, ¿no? yo soy el que mando acá, respétame, todavía se pide así, respétame, ¿no? A mí me tienes que decir de esta manera y no de otra. Yo te puedo llamar la atención de esto y te puedo decir, oye, este arroz es una porquería, ¿no? y te quedas con eso dicho, o sea, tú eres una representante del servicio doméstico con mucha suerte. Ahora, cuando, como te decía hace un momento, cuando la inversión ha sido una inversión mal hecha, quiere decir, pues, inversión, ¿no? De mis afectos, de mi tiempo, de mi dedicación, ¿no? Muchísima gente no rompe la relación, ¿no? Muchísima gente continúa pagando algo que es una sobrefacturación, pues yo te digo yo, ¿no? Entonces, se puede pagar una facturación normal, un consumo normal, no hay ninguna relación porque sea inocente, ¿no? Entonces, tener al otro aquí o a la otra al lado, ¿no? Es un costo. Pero aquí hay las partes, para las dos partes, no es un costo. Que hay costos razonables, ¿no te parece? Sin embargo, en muchísimos casos, los costos son completamente sobrefacturaciones y son irrazonables y si no, siguen siendo pagados. ¿Esto es una especie de masoquismo, o qué? Yo creo que hay un momento en que está jugando todos aquellos problemas de la infancia, aquellas fijaciones, ¿no es cierto? Que lo engancha, digamos, con una pareja disfuncional, como es en este caso. O sea, no es feliz viviendo con él, tienen un tipo de trato donde se evitan, ¿no? Cada uno hace los roles para mantener una apariencia de que hay un hogar y que hay un papá y una mamá, etcétera, pero no hay ninguna relación de intimidad, ni de conversaciones personales, ni uno es importante para el otro en ningún sentido. Ahora, ¿tú no crees, tú no crees que, este es un punto de vista que yo he expuesto más de una vez y acá simplemente lo menciono, ¿no? Básicamente se trata de lo siguiente, así como decía Bersón que la inteligencia tiene un poder de socavamiento, un poder horadante, ¿no? Que va minando la inteligencia. De alguna manera de hecho, digo que la convivencia tiene también ese mismo poder. El hecho de convivir tiene también esta cierta virtud de taladro, de estar taladrando, probablemente por la presencia del otro permanente, ¿no? Y yo he dicho que durarían mucho más las parejas y serían menos problemáticas si no vivieran juntas, o sea, si no convivieran, si estuviera cada uno por su lado, claro, hay una serie de problemas que no permiten que eso sea así. Pero de hecho, me parece que duraría más el asunto y sería menos disfuncional, yo no digo que sea la maravilla, pero así juntos todo el tiempo, en la convivencia me parece que ocurre eso mismo, ¿no? De que va socavando. Cuando yo me emparejo debería hacerlo con una persona que satisfaga todas mis expectativas, todos mis deseos, ¿no? Y todas mis ansias, ¿no? Esa creencia me parece disparatada, porque no hay ninguna persona así. Entonces, todos tenemos más o menos limitaciones, pero todos estamos limitados. entonces nadie puede ser la pareja ideal que satisfaga todo lo que el otro o la otra ha imaginado, ¿no? Y sin embargo, en las relaciones normales de pareja, el otro es insustituible. ¿Es una ficción útil esto o un desacierto patente? O sea, para ella él es insustituible. Claro, pero es por esta falta de mundo, por esta dependencia económica, ¿no es cierto? porque de ninguna manera vamos a creer que uno va a encontrar tan fácil, puede ser que haya cierta capacidad de similitud con determinadas personas, pero en la vida va a ser completo. Y además, cuanto mayor formación tengas, mayor nivel intelectual, etcétera, tú tengas una personalidad, como dice la gente, Este tiene o este no tiene personalidad. O sea que cuanto más maduro y más completo eres, tú puedes aceptar las diferencias, tú puedes sentir que el otro te complementa en algunas cosas que el otro tiene y tú no. Pero eso es muy difícil porque la mayoría de parejas, sobre todo los hombres que manejan la parte económica y de poder social, quieren a la mujer como una especie de ser que lo apoya, que lo sirve, que lo salva. múltiples servicios espera de la pareja femenina. De modo que ese es el error de partida que se tiene para formar una pareja. ¿Cuánto tiempo normalmente crees que dura esta ilusión? Porque es una ilusión, algunos dicen que no pasa del año, otros dicen que dos, tres años. ¿Cuánto tiempo dura la ilusión? Cuando has tenido la creencia, repito, sin base de que el otro va a satisfacer por muchísimo tiempo todo lo que te has imaginado. que eso es un cuentazo, ¿no? Porque hay hombres fieles, yo he tenido en terapia hombres que yo le he tenido que decir, caramba, si usted es un candidato, pero qué maravilla, qué mujer que se va a llevar a este hombre, usted es fantástico. Puede ser que me esté contando un cuento, pero tal como se presentaba, tenía capacidad de fidelidad, era transparente, una serie de cosas. No es un caso típico. No, en cambio, otra pareja que yo tenía, él se moría por ella, lloraba en la puerta de su casa de ella porque ella quería terminar, un tipo problemático, conflictivo, celoso, maduro, etcétera, y por fin ella se casa con él porque decía, bueno, es que él me quiere mucho, sí, pero eso no es suficiente, bueno, pero yo creo que si me quiere mucho no me va a poner los cuernos, que es una idea que tienen las mujeres, ¿no? y encima si no es muy guapo también me decía, pues de repente tampoco me va a poner los cuernos por eso, pero bueno, todo le salió al revés y nunca fue así, nunca fue fiel y se terminó eso y ella retrospectivamente ató cabos y se dio cuenta que con todo lo que él hacía creer, que la quería, que la amaba, que no podía terminar con ella, etcétera, y que ella le perdonaba sus estupideces y le daba la oportunidad cada semana, él le ponía los cuernos siempre, o sea, que eso, que habría estado mientras lloraba por ella, habrá estado seis meses después de fidelidad y el resto aparentando una figura porque ya le echó lazo a la pobre tonta, ya la tiene de todos los servicios que tú quieres, de madre, de salvadora, de esposa, de concubina, de todo lo que quieras, pero volvió a hacer toda esta reedición de sus necesidades afuera, entonces, cuanto más problemas tenga un hombre de tipo infantil, psicoanalítico, poca madre, poco padre, todas estas historias que parecen de poca importancia, pero no, estas al lado de otras necesidades más, no digo que eso solo va a ser, crea pues un personaje, un don Juan, ¿no?, de muchos grados y un mentiroso profesional, entonces, lo peor que puede pasar en una pareja no es que uno cambie de pareja, lo que está mal es que uno esté engañada de la pareja que tiene y que él tampoco sea capaz de decirle, mira, ya se acabó esto, esto no funciona más y tú, búscate ahora tu mundo, yo el mío, porque yo no puedo hacerte perder el tiempo. Pero entonces, según ese planteamiento, usted no podría recomendar a ninguna pareja que esté en su sano juicio que vaya a casarse suponiendo que con el casamiento van a tener feliz, consumación, pues el sexo, el amor, ¿no?, y el matrimonio, ¿no?, porque la mayor parte de las personas cree eso. Yo he dicho ya varias veces que esa combinación es disfuncional, pero sin embargo la gente sigue casándose por amor y sigue creyendo de que el matrimonio puede ir tranquilamente con el sexo, etc., ¿no? tiene que pasar muy poco tiempo para que se den cuenta de que no es así, entonces de que han cometido un error, pero la creencia persiste, o sea, no es que sea solamente disparatada, sino lo terrible es la persistencia del error, ¿no? es que esa necesidad que tenemos de encontrar un otro que nos permita una fantasía de reciprocidad, de ser amado, y esto va en relación de que, ¿qué es lo que no recibimos o recibimos de niños?, porque siempre perdura estas añoranzas de querer reeditar esa soledad o esa falta de afectividad que tuviste desde niño, o sea, que la figura de la madre vuelve a aparecer como un elemento sumamente importante, y la figura del padre igualmente, de manera que todavía va a pasar demasiado tiempo para que nosotros podamos prescindir de estas necesidades. Por ejemplo, fíjate, fuera de cámara estábamos conversando acerca de este mismo punto, ¿no?, y tú me decías, claro, si usted reúne dos personas con una serie de núcleos neuróticos y sumamente alteradas entonces van a actuar sus problemas y entonces el asunto va a salir patas arriba. Sí, pero yo quisiera decir que las tareas que estén razonablemente bien tanto del cuerpo como del espíritu son muy pocas, entonces necesariamente va a salir mal, no es que el otro ocultase algo o que la otra es una mujer pérfida y artera. No, es que no podía tampoco salir bien, ¿no? A eso me refiero, que hay una normalidad, o sea, hay una normalización de la patología. No, claro, pero también depende, no es lo mismo hacer una pareja joven que una pareja mayor, por ejemplo. Las parejas que no van a tener que lidiar con la procreación, con la crianza, etcétera, tienen más probabilidades de vivir una sociedad conveniente, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere estar acompañado o vivir la soledad acompañado, entonces uno se hace socio, se vincula con otra persona con ciertas similitudes y entonces las cosas cuestan menos, no hay que tolerar demasiadas cosas porque cada uno se mueve ya dentro de lo establecido de lo que hicieron de sus vidas los dos. En cambio, el crecer, el ser jóvenes y empezar juntos una vida, como digo, con una meta de los hijos, con una meta de la casa, el futuro, los beneficios sociales, el futuro, la vejez, etcétera, es otra cosa. Alguna vez preguntaron a Sócrates si él recomendaba realmente casarse o si no recomendaba casarse, ¿no? Entonces Sócrates dijo te cases o no te cases de todas maneras te arrepentirás. Entonces, creo que el asunto desde la época de Sócrates está destinado a hacer, no sé si un fracaso seguro, ¿no? Pero a tener muchos altibajos y por lo tanto el pronóstico en cada caso es reservado. si seguimos culpando a la mujer, ¿no? también. Ah, no, claro, no se trata de... Siempre hay un elemento básico, anterior, histórico en la gente, de manera que hasta qué punto podemos nosotros racionalizar un poco lo que somos para no entrar en esos círculos donde... círculos viciosos donde estamos engañados, ¿no? Por lo menos no estemos engañados, por lo menos vivamos algo más fresco, natural, donde por lo menos una relación se pueda terminar apenas va mal. Eso es lo que hay que estar dispuesto. A veces, ¿sabes qué he creído yo? Que así como existió una felicidad de la infelicidad en el romanticismo, porque la felicidad romántica es infelicidad, ¿no? Entonces, igual acá creo que hay una reedición de esta infelicidad que es felicitaria, ¿no? Y me parece muy peligroso porque entonces hay un acostumbramiento a lo malo. Y los medios han tenido mucho que ver en acostumbrarnos a la bajura, a lo malo. Entonces, igual en las relaciones interpersonales también, las relaciones contrahechas, conflictivas y problemáticas. Hay que dar mejores modelos. O sea, que los hijos vean mejores modelos de lo que le estamos dando, ¿no? No cosas convenientes, no cosas con máscaras forzadas, sino como es la vida, ¿no? Esto no va aquí, no va allá, a mí me gusta una relación así, esta no va por acá, no me gusta, me haces daño, me haces infeliz, esto es una relación superficial que no sigue para nada.